El pronombre se usa para sustituir al sustantivo, es decir, toma el lugar del nombre. He is my friend. O sea que en vez de decir, John is my friend, es mejor decir, he is my friend. O sea que el pronombre sustituye al sustantivo, que es John. El pronombre sustituye al sustantivo. indicar cantidad o cualidad, como vimos en los ejemplos anteriores. Cualidad. The weekly magazine is interesting. Ahí sería interesting. Y cantidad sería, the weekly magazine is interesting. Weekly. Y el otro ejemplo sería, the young boy is two years old. Ahí sería una cualidad. Young boy. Y la cantidad sería, two years old. The young boy is two years old. El adjetivo puede ir delante o detrás de un sustantivo. Veamos los ejemplos. Before. The beautiful woman is my wife. The beautiful woman is my wife. After. My wife is beautiful. My wife is beautiful. Como vieron, el adjetivo puede ir delante o detrás del sustantivo. El verbo expresa la acción que ocurre en la oración. Es generalmente la principal razón de que la oración exista. Esto se debe a que dice lo que está pasando. Veamos algunos ejemplos con estos verbos. He ate all his food. He ate all his food. She feels sick. She feels sick. Y ahora veamos el adverbio, que generalmente se usa para modificar al verbo. Vamos a los ejemplos. Los adverbios generalmente terminan con li. Como vimos en los ejemplos anteriores. rudely, quickly. Pero hay excepciones. Como well, far, fast, much, little, and enough. Repitan conmigo. She reads well. Repeat. She reads well. Ese es el adverbio. He ran far. He ran far. We ate enough. We ate enough. Ete es el verbo. Pero enough es el adverbio que modifica a ate, el verbo. Y ahora la preposition. La preposición. Que es la palabra en una oración que muestra la relación de dos palabras o términos. O sea, que hace que la oración se entienda. Ejemplos. La preposición to. We walked to the store. Aquí vemos que we y store tienen la palabra to, que es la preposición. Y tienen la relación entre we y store. La preposición under. My cat was under the bed. My cat was under the bed. La preposición es under. Y aquí vemos la relación entre cat y bed. Under is the preposition. Otra preposición. In front of. The boy sat in front of. The girl. Boy, girl. La preposición es in front of. El verbo expresa la acción que ocurre en la oración. Es generalmente la principal razón de que la oración exista. Esto se debe a que dice lo que está pasando. Veamos algunos ejemplos con estos verbos. He ate all his food. He ate all his food. She feels sick. She feels sick. Y ahora veamos el adverbio. Que generalmente se usa para modificar al verbo. Vamos a los ejemplos. She spoke rudely to her mother. She spoke rudely to her mother. Tom, quickly open the door. Tom, quickly open the door. Los adverbios generalmente terminan con li. Como vimos en los ejemplos anteriores. Rudely, quickly. Pero hay excepciones. Como well, far, fast, much, little, and enough. Repitan conmigo. Well, far, fast, much, little, and enough. She reads well. Repeat. She reads well. Ese es el adverbio. He ran far. He ran far. We ate enough. We ate enough. Ate es el verbo. Pero enough es el adverbio que modifica a ate, el verbo. Y ahora la preposition. La preposición. Que es la palabra en una oración que muestra la relación de dos palabras o términos. O sea, que hace que la oración se entienda. Ejemplos. La preposición to. We walked to the store. We walked to the store. Aquí vemos que we y store tienen la palabra to, que es la preposición. Y tienen la relación entre we y store. La preposición under. My cat was under the bed. My cat was under the bed. La preposición es under. Y aquí vemos la relación entre cat y bed. Under is the preposition. Otra preposición. In front of. The boy sat in front of. The girl. Boy, girl. La preposición es in front of.